Mirenla, 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 vueltas, 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 que bonita, Selina Miss Lady Plaza, vaya, le duela quien le duela, venita vamos a la sombrita, mami, porque va, ahí aunque no le guste, Miss Lady Plaza, me siento feliz porque hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, después de repetir la comida a los de tercera, yo me voy para la ceila de Guadalupe. Ah, es de Figueras, ¿allá vas a andar? Allá va a guardar, y me siento feliz porque, ¿sabe por qué? Y le doy gracias a la Virgen de Guadalupe porque es mi madre, porque ella me sanó todas las enfermedades que yo tenía, y por eso yo tengo que estar todos los años con ella, porque ella es mi madre, que me ha ayudado. ¿Todos los años ha ido allá? Todos los años. Ya, ¿toda la noche? Toda la noche hasta amanecer. Ajá, ¿has estado allá? Sí. Ya, qué bueno, me alegra. ¿Y qué me contás para hoy? Ah, buenas tardes, queridos miradores, me miran guapa. Sí, como siempre, ¿así vas a ir hoy allá? Sí, así voy a ir, pero ahora yo vengo a hablar de mí, de lo que yo apoyo de mi tercera edad. ¿Del evento que tenés? El evento que yo tengo de mi tercera edad, ahora voy a repartir que sea comida porque, pues sí, como... Yo, mi tío me dio 20 dólares para que le dieran comida a ellos, que hoy, ahí él mandé la comida para que me la hagan. Ah, pues yo me siento feliz, contenta, siéntanse feliz, así como yo me siento feliz. Apóyeme. ¿A qué hora vas a estar ahí? Aquí a las seis y media, siete. Seis y media, ahí, sí. Lo vamos a repartir, pero yo me siento feliz, con mi corazón, contenta, porque le voy a dar de comer a mi tercera edad, hoy, que sea macarrón, sí que le voy a dar. Para sentirme feliz, que se sientan contentos, ellos que se sientan felices, este año. ¿Y ellos no saben nada de eso? Ellos no saben ellos nada. ¿De repente vas a caer? De repente vas a caer, pero vos ya sabes a quiénes, quiénes son. A todos, a todos los que los... A todos los que encontré ahí, con deseos de comer algo. Yo no voy a negar un plato de comida a las personas. Amén, sí. Porque así como no me negaron a mí un plato de comida, no lo voy a negar yo. Anduviste en lo mismo, ¿verdad? En la calle y todo. Pero ahora me siento feliz, queridos actores, queridos migradores, y denme like en mi canal. Que suscribas en mi canal. ¿Vas a grabar eso? Mil leyes y plazas. ¿Vas a hacerlo? Sí, por eso no tiene que ir usted. ¿Cómo? No tiene que ir usted, porque usted me va a grabar. Pues sí, ya me comprometiste en eso y tenemos que hacerlo. Claro, vale. Sí. Bueno, pues yo me siento feliz por eso, queridos migradores. Y sientanse felices para que alegres de su corazón, alegres de su corazoncito. Diga, mire, mire, compañero, don Mauricio. Don Mauricio, le voy a mandar esto a mil leyes y plazas para que le dé a los de tercera edad. Si no, una cosita que sea sencilla. Porque los de tercera edad no andan pidiendo. Ellos lo agradecen. Ellos lo agradecen mucho. Pues yo me siento feliz por eso. Y las personas que quieran darme, mandarle algo a los de tercera edad, dígale a don Mauricio. O me llaman a mí. ¿Número? Mi millo es 64294217. Es mi número de teléfono. ¿Seguís haciendo la obra? Sí, yo siempre. Yo no... ¿Nada te va a detener? Nadie me va a detener. Nadie. Porque vos de Benítez ahí, ¿verdad? Sí, yo vengo de aquí, de este portal. Mire, ese portal. Allá ha dormido, allá ha dormido varios veces. Sí, aguanta tu hambre, aguanta tu sed, aguanta tu agua. Agua, lluvias. Hasta sacándolo. Hasta pochornos. Imagínense, si ustedes no piensen en su cabeza, tienen que pensar un poquito, que se pongan en la mano de su corazón y digan, esto voy a mandar para los de tercera edad, esto lo voy a mandar para que le den de comer a los de tercera edad. Eso, piensen. Porque ustedes tienen padres, madres y todo, y van a pasar lo mismo. O tienen hijos, van a pasar lo mismo que uno pasa. Digamos, a vos Dios te ha puesto en este momento, en esta posición. Dios me puso. Porque son instrumentos de Él para poder ayudar a las personas necesitadas. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Se podría decir así? ¿Pabal? De que esto, los que critican, los que hablan, que lo tomen a bien, que no lo piensen mal, porque esto es cosa de Dios. Es cosa de Dios y eso lo tengo que hacer. Y Dios lo hizo bien claramente porque venías de abajo, venías de donde están a los que vos está ayudando en este momento. Y toda la vida lo vas a hacer así. Y toda la vida hasta que yo me muera. Mientras podás. Hasta que yo me muera. Y si, digamos, alguien te dice, te voy a mandar a traer a Estados Unidos, un gringo, digamos, dice, veníte, Selena, conmigo, y se viene a casar con vos aquí, te llevo. No, te olvidarías, te olvidarías, te olvidarías ya de... Me voy. Por eso, pero te olvidarías de tus viejitos. Pues sí, me olvidarías de todo esto. ¿Te olvidarías? Sí, los de tercero, los de tercero, ya no me olvido. Pues sí, eso es lo que te estoy preguntando. Eso no, ellos no, porque yo los estoy apoyando ahí, y ese es mi carrera, y ese es mi sueño que yo tengo que hacer. Y nadie me lo va a depender. Qué bueno, qué bueno, verdad, lo que tienes en la mente, Selena, a las seis y media, Selena va a andar ya en movimiento, y te van a traer la comida para acá. Sí. ¿Y crees que no te fallan? No, ya me he venido que las seis y media. Te lo están haciendo ahorita. Ajá. Te lo están preparando. Sí. Qué bueno, excelente, me llega, verdad. ¿Aquí van a venir? Sí, aquí yo lo vamos a hacer. Ajá, ajá. Ajá, pero vos tenés que estar pendiente de que no te vayan a fallar. Aquí lo vamos a poner a la seguridad para que mire bien bonito. Ajá, no, pero ahí no vas a andarlos buscando. Ellos tienen que venir. Es que, bien, vamos a andar puja antes que vengan ellos, los vamos a... ¿Ah, les vas a avisar? Sí, vamos a avisar. Ajá. Ajá. Pero tenés que decir alguna cantidad, ¿verdad? No, aquí es bastante, bastante comida. Ah, hay, hay, suficiente. Pues sí, bastante comida hasta que se... ¿Se acabe? Acabe porque hoy no vienen comida, día domingo no viene. Ajá. Y por eso les digo yo a los miradores... ¿Y hay otras personas que te están apoyando, don Celina? Sí, no solo yo soy la que estoy apoyando, solo yo me... Yo sola me apoyo con los... ¿Vos estás haciendo este evento? Sí, yo misma. Con lo de mi corazón, lo que me... Que lo que siento en mi corazón, pues... Ajá. Vos no le contesté, vos siempre tenés que decirles gracias, gracias, gracias. Sí, solo eso les digo yo, solo yo les digo. Ajá. Yo estoy haciendo mi obra y Dios no me va a apartar de esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque Dios está contigo, ¿verdad? Dios está conmigo y Dios me va a dar más bendiciones. Dios de ahí arriba lo mira uno. Gracias. Ajá. Hola, chico. Así es la cosa. Ajá. Y... Que bueno, nos alegra, nos alegra que, ¿verdad? Estés en esta, ¿verdad? Esta misión que Dios te ha puesto, que Dios te ha encomendado, ¿verdad? Y... No le falles a Dios, ¿verdad? No le falles a la gente tampoco. No, no le falles. Porque eso es lo que la gente ve. Todos los años, todos los años fui a mi Virgen, Y paso viendo a mi Jesús también, a todos los miro yo. Sí, sí, tenemos un buen corazón. Sabemos que eres una buena persona, ¿verdad? Sí. En lo que tengo de conocerte, veo que sos una gran persona. Sí. Y que tu único error que quizás piensan ellos es que bailar, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero ellos bailan, ¿verdad? Y quizás piensan que como te mueves bien coqueta y todo eso. Se enamoran de mí. Cabal. Y dicen es la Miss Lady Plaza, ¿verdad? Cabal. Así va a andar allá y va a entrar hasta la... ¿La iglesia? Sí. Y si no te dejan los admiradores, digamos. Pues sí, porque va, hey, hey, Selena, Selena. Ah, no importa, ahí voy a estar, que me digan, Selena, Miss Lady Plaza y ya. Y está topado y vos no puedes entrar para decirle, me da permiso, me da permiso. Sí, porque tengo que pedir permiso. Pero vos sola o vas con alguien? No, yo sola. Ya. Bueno, que nos alegra que Selena, ¿verdad? Un saludo que le querás mandar a los suscriptores e invitándolos. Le mando saludos a un mirador que yo tengo, que está enamorado de mí, que es... Es el sargento rubio, le mando un beso y un abrazo. Y primero Dios, que esté bien. Ok. Y le mando saludos a todos mis miradores también, a todos mis suscriptores. Le mando un beso y un abrazo. Y por favor, apóyeme, apóyeme, porque esto que yo estoy haciendo es para que se fijen ustedes, para que se fijen ustedes cómo soy yo. Y como dicen, hay unas personas que han hablado mal de mí, que yo me han mandado, me han mandado dinero para los de tercera edad. Nunca me han mandado. Solo una vez me mandaron 20 dólares para ellos. Pero eso lo compré pan con café. Hay miradores que hay gente que pone más cosas que patas y gatos. Ajá, cabal. Bueno, eran las palabras de Selena. Y le mando saludos a todos. A todos, a todos. Y feliz año y feliz navidad. Este día esperan los videos de Adel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Gracias, Selinita. Ahí vamos a ver. Me van a ver todas ahí. Ok. Bueno, Selena. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año. Y que les mando un abrazo fuerte, fuerte. Gracias, Selinita. Feliz Navidad. Feliz Navidad.